Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! Un estudio encontró que los virus podrían haber evolucionado para afectar más a hombres que no a mujeres. Es un hecho constatado que muchas infecciones causan enfermedades más graves en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, los varones infectados con tuberculosis tienen 1,5 veces más probabilidades de morir que las mujeres, y los infectados con papiloma tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar cáncer que las mujeres. En este estudio los investigadores concluyeron que estos virus, junto con todos aquellos que se transmiten de madre a hijo o hija, tienen una menor tasa de mortalidad sobre las mujeres. Esto es lo que se concluyó la semana pasada. Pero los investigadores lanzaron también una hipótesis de por qué ocurre esto. Al tener las mujeres una mayor probabilidad de transmitir enfermedades a su descendencia, los virus se aprovechan de esta situación evitando causar grandes daños a la mujer para que pueda sobrevivir y seguir transmitiendo el virus. En el caso de los hombres, como tienen muchas menos posibilidades de extender el virus a su descendencia, estos causan mayores daños sobre ellos, sin importarle su muerte. La sonda Juno hizo su tercer sobrevuelo de Júpiter, con buenas y malas noticias. Las buenas noticias son estas increíbles imágenes procesadas para resaltar distintas partes de la atmósfera del gigante Joviano. Son de las de mayor resolución que jamás habíamos obtenido del rey de los planetas, y están aportando mucha información nueva sobre él, como por ejemplo esta fotografía que muestra una prominente tormenta que se suma a las siete existentes actualmente, siendo la más conocida la famosa Gran Mancha Roja. Pero no todo son buenas noticias. Como vimos hace unas semanas, Juno encontró un problema con uno de sus instrumentos y no pudo ajustar su órbita a otra mucho más cercana y apta para poder hacer la ciencia. Y la semana pasada tampoco se pudo ajustar su órbita, pero en este caso por precaución. Quizá no se acabe ajustando, lo que podría suponer un problema, pues Juno no está diseñada para operar bien a tanta distancia del planeta. Además, esto alargaría peligrosamente la misión, lo que podría provocar la muerte de la sonda antes de cumplir con sus objetivos, pues debería soportar fuerte radiación durante más tiempo de lo planeado y un largo eclipse en 2019 que podría acabar de rematarla. Se descubrió que los monos tienen un aparato afonador, es decir, aquí aparte del cuerpo encargada del habla, que les permite hacer perfectamente esa función, pero que sin embargo no lo hacen. En otras palabras, se nos parecen tanto que los primates más cercanos que tenemos podrían hablar sin problemas. Esto es de lo que hasta ahora no éramos conscientes, pues pensábamos que si no lo hacían era porque no podían por las limitaciones de su boca y faringe. Al fin y al cabo, los loros, muy poco inteligentes, se esfuerzan para hacerlo aunque les cueste. Y lo consiguen. En este mismo estudio se explicó el por qué los monos no hablan ni lo intentan. La respuesta está en el cerebro. El sistema nervioso de los monos carece de ciertos grupos de neuronas en la corteza motora y el área del lenguaje que son completamente cruciales para el habla. Pero somos animales curiosos, por lo que los investigadores crearon un emulador de cómo sonaría la voz de un mono si éste pudiera hablar. Así que así es como sonaría un macaco felicitando la Navidad y pidiendo matrimonio en inglés. La comunidad astronómica mundial recibió con asombro la noticia de que la que hasta ahora creíamos que fue la supernova más brillante, realmente no fue una supernova. Hasta hace poco se creía que a Sun 15 LH, un punto de luz en una galaxia lejana extraordinariamente luminoso, era la supernova más brillante jamás vista. En el año 2015, un sondeo automatizado de todo el cielo en busca de supernovas detectó esta supuesta supernova que se registró como la más brillante jamás vista. Fue clasificada como supernova superluminosa. La explosión de una estrella extremadamente masiva al final de su vida era dos veces más brillante que la anterior poseedora del récord. Y en su apogeo era 20 veces más brillante que la luz total de la Vía Láctea entera. Impresionante. Pero la semana pasada nuevas observaciones de varios observatorios pusieron en duda esta clasificación. En su lugar, un grupo de astrónomos propone que la fuente fue un evento más extremo y muy excepcional. Un agujero negro en veloz rotación destrozando a una estrella que pasó demasiado cerca. En el proceso, la estrella fue espaguetificada y los choques entre los restos y el calor generado por la creación desencadenaron una explosión de luz. Futuras investigaciones acabarán determinando quién tiene razón. En cualquier caso, fue un evento espectacular. Un estudio analizó una serie de glaciares repartidos por todo el mundo de una forma distinta a lo que se había hecho hasta ahora, concluyendo que hay un 99% de probabilidades de que su retroceso se deba al cambio climático. Los glaciares de montaña han sido durante mucho tiempo un ejemplo favorito para explicar el cambio climático. Pero la base científica para explicar su retirada ha sido menos clara, hasta ahora al menos. Esto se debe a que los glaciares responden lentamente a cualquier cambio climático. Por lo que era difícil ligarlo de forma contundente con el calentamiento de la atmósfera del planeta. Este nuevo enfoque es complejo, pero en esencia lo que hace es estudiar glaciares específicos con una larga historia de observaciones de longitud, temperatura y precipitación. De esta forma se puede estudiar cada glaciar como un caso único, con el clima particular en el que evoluciona. Esta nueva técnica es mucho más tediosa. De hecho, en este estudio solo pudieron estudiar 37 glaciares alrededor del mundo. Son muy pocos. Pero pudieron confirmar que, con un 99% de probabilidades, su retroceso es debido a lo que nos temíamos. Por lo que lo mismo se aplica al resto de glaciares. Ya que el calentamiento global es, como dice su nombre, de abasto global. Un estudio aportó las primeras pruebas concluyentes de por qué la especie humana no tiene báculo. De los cientos de especies de primates, solo tres carecen de un hueso en el interior del pene llamado báculo. ¿Sabes cuál es una de ellas? Yep, nosotros. Lo perdimos para siempre, hace aproximadamente 2 millones de años, cuando aún éramos homo erectus. Su utilidad es la de mantener el pene más tiempo rígido, permitiendo al macho copular durante más tiempo, aumentando las probabilidades de tener descendencia. Sin embargo, la evolución privó a los hombres de este huesillo, que nos habría ahorrado muchas pastillas azules. Pero la pregunta es, ¿por qué? Pues este estudio encontró que es el resultado de la lenta consolidación de la monogamia en los seres humanos. Si solo tienes una pareja, no hace falta copular tantas veces ni tanto rato, para asegurarte de que tendrás descendencia y que esos hijos llevan tu ADN. Esta pérdida del hueso y monogamia, se cree que también fueron ligados a la aparición del amor y las familias. Ya que al compartir más tiempo, se potenciaba el apego y los lazos efectivos. Un estudio de algo muy simple, pero con conclusiones muy interesantes. Se anunció que la mayor manada de renos del mundo, se está desplomando. Los renos son mamíferos artiodáctilos, cuyos hábitats originarios son la tundra y la taiga del hemisferio norte, encontrándose en América del Norte, Europa y Asia. También hay poblaciones introducidas por el ser humano en las islas Georgia del Sur y Kerguelen. Pero lo que se anunció la semana pasada, es que la manada de renos de Taimir, en Rusia, ha pasado de tener una población de un millón de ejemplares en el año 2000, a 600.000 este año. En otras palabras, un decrecimiento de un 40% de la población. Las causas, pues una de las principales lo es el cambio climático. Inviernos más cálidos significan más lluvia que cae sobre la nieve y que se congela. Este hielo, a su vez, priva a los renos de alimentarse de líquen, principal alimento de su dieta invernal. A raíz de la carencia de este, el reno muere de hambre, aborta a sus crías o da luz a jóvenes mucho más débiles. Un aviso más que se suma ante los glaciares. El rover Curiosity de la NASA detectó el elemento boro en Marte, lo que tiene implicaciones muy remarcables. El boro es un elemento químico de la tabla periódica que tiene el símbolo B y número atómico 5, producido no en las estrellas como la mayoría de elementos, sino a través de un proceso llamado espalación de rayos cósmicos. El boro es también un metaloide semiconductor. Maravilloso, me dirás. Pero lo interesante es lo siguiente. El boro encontrado en los sedimentos del antiguo lago del Crater Gale, donde se encuentra el rover Curiosity, es una firma elemental que deja el agua evaporada, al menos en la Tierra. Más extensamente es un elemento muy soluble, por lo que suele estar asociado con depósitos de agua líquida. Es más, suele estar relacionado con masas de agua ni muy básicas ni muy ácidas, por lo que este descubrimiento aporta pruebas contundentes de tres cosas. Que había agua líquida, que esta era relativamente caliente para favorecer la disolución del boro y que no tenía un pH demasiado extremo. Un caldo de cultivo ideal para microorganismos, que ya no está, pero que sabemos que, al menos, en algún momento estuvo. Quienes quizás estén aún, son los posibles fósiles. Una razón más para explorar en detalle el planeta rojo. Y hasta aquí las noticias, pero si eres de Barcelona, España, aún no te vayas porque tengo una noticia extra. Este próximo viernes 23 de diciembre, obviamente, voy a estar con José de Ciencias de la Ciencia, aquí tenéis su canal. Muy chulo, por cierto, por si os queréis pasar. Voy a estar con él en Arc de Triomphe, haciendo una quedada. Tenéis por aquí un mapa para que sepáis dónde quedaremos exactamente. Pues eso, el próximo día, viernes 23, vamos a estar a las 4 de la tarde, una hora, quizá dos horas, allá con vosotros para poder, no sé, compartir cosas, y bueno, las quedadas siempre son algo muy improvisado. Así que la idea es ir ahí a conocernos un poco y a charlar, y bueno, lo que surja un poco, ¿no? Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a hacer de ciencia y no olvides compartir el vídeo. Por mi parte, nada más, recuerda que tienes, como siempre, los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción, por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene, o quizá un poco antes, con más noticias. Adiós.